En un caso puntual, pues se pone en marcha una iniciativa, bueno, importante, auspiciada por las propias organizaciones empresariales, que lo que quiere es controlar esta cuestión, lo que quiere es poner en marcha un dispositivo para mejorar la imagen social de la producción de los frutos rotos. Y hay cursos de formación a los cuadros intermedios, se llaman cuadros intermedios, pero en realidad son los capataces o los manijeros a los que se dirigen. Y se contratan, creo que eran 14, consultores de integración que hacen funciones de mediación y de traducción, porque la mayoría de estos consultores de integración son mujeres marroquíes, me parece que 11 sobre 14. Bueno, es una iniciativa de responsabilidad social que podemos, ya voy terminando. ¿Que podemos valorar? Sí, yo creo que sí. ¿Es suficiente? No, creo que no. Y ahí expongo algunas de las razones, ¿no? Estaría bien una auditoría independiente, ¿eh? Estaría bien que se fijaran estándares mínimos en condiciones de habitabilidad de las viviendas que se ofrecen. Estaría bien que esa labor de auditoría estuviera abierta, la iniciativa social y a los sindicatos también, ¿no? Bueno, termino. Termino señalando algo que dije al principio, ¿no? Y es que el modelo de producción tiene necesariamente que mutar, tiene necesariamente que cambiar. La lógica de acumulación capitalista no puede seguir soportada en la explotación de los recursos naturales y la explotación de los recursos humanos. Hay que intensificar la investigación y la innovación para que los recursos que se usen sean las condiciones de trabajo de las personas, de las mujeres, que se dedican. Una casi enmienda a la totalidad a la historia sobre la que venimos a hablar. Y me interesa mucho una observación que has hecho, que es lo de la mejora de las condiciones de las trabajadoras especialmente, ¿no? Entonces, si tienes alguna idea, ¿en cómo tendrían que tener esa mejora? Porque realmente las trabajadoras se acogen al mismo convenio colectivo y a las mismas leyes laborales que los trabajadores españoles. Entonces, se supone que esas condiciones de explotación no deberían de producirse. Entonces, si se producen y si las tenemos localizadas, ¿en qué sentido sería eso y cuál sería la propuesta de lo que me gustaría saber? Pues, me parece como muy obvio, ¿no? Es decir, creo que el convenio del campo está ahora mismo en 40 euros brutos. 40 euros brutos diarios que se cobran si se trabaja. Un día como hoy no se cobra. ¿Eh? 40 euros sobre después lo que se descuenta, lo que cuesta el transporte de trasladar a los trabajadores, a las trabajadoras en este caso, desde las fincas, desde los sitios donde viven a las fincas donde trabajan. Eso se descuenta. Tras las que también se les descuentan, aparte, por el alojamiento que se les ofrece. Un alojamiento, yo no sé si lo conocen, pero en el mejor de los casos son barracones prefabricados, donde hace un calor que te muere y un frío espantoso. Y donde las mujeres pasan muchas horas al cabo del día. Yo conozco especialmente los de Tariquejo, que es una zona a las afueras de Cartaya, donde conviven aproximadamente 600 mujeres. En unos, efectivamente, barracones, en unos prefabricados, donde cuando terminan la jornada laboral están todos los días en la calle. Cuando digo la calle fuera de las casas, porque adentro no se puede estar. Y donde se ha generado una economía que es que a la entrada del recinto donde están las casas, pues hay gente que vende ropa, hay gente que vende alimentos, hay gente que se ofrece para llevar a las mujeres al pueblo a cambio de unos mínimos euros, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se puede mejorar también. Se podría mejorar. Yo no creo que en la provincia de Huelva no haya un parque de viviendas suficiente para atender a esta población y haya que alojarla necesariamente en este tipo de habitáculos. No hemos hablado de los asentamientos, porque quizás también tiene que ver con esto. Porque eso sí que son las últimas reservas de mano de obra. Pero bueno, no solo hay que mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras, porque es verdad, hay un colectivo de trabajadores en general, pero sí es verdad que estas mujeres contratadas en origen son como el último eslabón, el eslabón más débil. Porque, bueno, la mayoría ya no sabe leer y escribir, firman unos contratos que no sé si se les explica o no se les explica, a lo mejor sí, y yo estoy hablando de más, ¿no? No sé si conocen sus derechos laborales, no sé si... Bueno, no sé. Me parece que hay una situación de precariedad importante. A pesar de que ya están contentas, ¿eh? Por favor, que ahí ha salido esa encuesta. ¿Está bien? Sí. Dime, dime. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Vanessa, de la Asociación Amida, y al igual que creo que se ha dejado traducir en tus palabras, el plan de responsabilidad ética, laboral y social, para mí, no es la panacea, entre otras cosas, porque no es una iniciativa, entiendo, de las entidades, sino que desde las empresas, sino que desde la comisión de determinados delitos, nunca, solamente habían tenido derechos, pero no habían tenido ese tipo de responsabilidades desde el ámbito jurídico. Y, claro, no lo tienen para todos. Por ejemplo, nuestro Código Penal se ha cuidado mucho de meter la responsabilidad penal de las empresas para la vulneración de los derechos de los hombres. En grandes concentraciones de mujeres ha habido, a veces, denuncias de otras formas de violencia que sí exigen responsabilidad penal. ¿Cómo crees tú que se puede, de alguna manera, completar el control de que realmente en las empresas no se producen actividades que, de alguna manera, pudieran vulnerar derechos fundamentales? ¿Auditorías únicas y exclusivamente? ¿Más presencia de mediadores? ¿Intervención de las administraciones públicas? Más conocimiento de la realidad, más investigación sobre esa realidad, más denuncia pública, más hacer visible lo que ahora mismo es invisible. Esa para mí es la clave. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues yo creo que hay una responsabilidad de la administración. Claro, tiene que tener un carácter más proactivo en esta cuestión. Tiene que dejar de mirar para otro lado. La provincia de Huelva ha mirado para otro lado muchas administraciones, desde la ambiental hasta la laboral, en fin, hasta la sociedad, durante muchos años. Hay que hacer más presión. Yo creo que ahí los ciudadanos tenemos una arma poderosísima. No vamos... Que yo no quiero que sea así, ¿eh? Porque quiero que haya una actividad económica justa con el medio ambiente y justa con las personas que trabajan, ¿eh? Pero lo cierto y verdad es que el ámbito empresarial solo ha reaccionado a remolque. Solo ha reaccionado cuando se le ha presionado. Solo ha reaccionado cuando se le ha dicho. Ustedes están esquirmando Doñana. Y Doñana es una palabra sagrada de Europa, ¿eh? Ustedes están atentando contra las condiciones. Y, claro, se pone en marcha este plan. Que es una iniciativa de responsabilidad social. O sea, ¿que yo aplaudo? Sí, pero creo que es insuficiente. Claro, que se concierte con las entidades sociales, que se concierte con los sindicatos, que sea más transparente. ¿Eh? Que las auditorías sean ciegas. Cuando digo ciegas, no que las haga una persona contratada por la misma organización empresarial. Que vaya un inspector o inspectora que no tenga nada que ver. Que haya unos estándares con los que podamos medir. ¿No? Que haya unos estándares con los que podamos medir. Y, claro, que muchas veces el discurso es, es que para los que ganan en su país, aquí son reinas. Perdón de la expresión. ¿Eh? Ya está bien, ¿no? Ya está bien, claro, que es que en su país se gana una miseria. Efectivamente, ya lo sé. Aquí también. Por supuesto que aquí también. ¿Eh? Y ese salario, para mí me parece muy corto.